Venga, vamos a aceptar esa misión nueva que ha aparecido. Parece que no le va a estar al señor este. Muestra de gratitud, como el cimiento de un ciudadano de la milicia te ha indicado la ubicación de un tesoro enterrado en el camino de Apolinas 6, dirige hasta allí y desentierralo. Venga. Venga. Debe ser este. Ha dicho saliendo, hacia la Colonia 6. Si vengo aquí y... Ya está lloviendo. Pues sí, es por aquí. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ja! Hay música. Saliste rojas. Aquí está el tesoro. Acabar. Misión cumplida. Has encontrado el tesoro del soldado. Ah, te derribo dos. Pues toma. A ver, ya me paso aquí. Aquí. A ver, ya me paso aquí. Hay que asegurar. Hay que ir. No. Hasta la próxima. No. No. ¡Suscríbete!